Hola, ¿cómo están? Les saluda Felicidad Aveleira. Muchas gracias por acompañarnos. La vacunación masiva contra el coronavirus comienza hoy en Estados Unidos. Es el mayor y más ambicioso esfuerzo de inmunización de la historia del país. Sandra Lindsay, una enfermera de cuidados intensivos en el Long Island Jewish Medical Center en Queens, en Nueva York, ha sido la primera persona en recibir aquí la vacuna, incluida en el grupo de trabajadores de la salud, los primeros que serán protegidos contra el COVID-19. Lindsay dijo que no sintió nada diferente de otras vacunas.